Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Hola, muy bienvenidos sean todos al Espacio Educativo. Mi nombre es Kaylee Ponce y es un gusto estar compartiendo con ustedes un poco de nuestra información. Este día les estaremos hablando sobre la sensación y la percepción. Bueno, en esta ocasión tenemos a nuestras amigas que nos hablarán un poco sobre lo que son los sentidos y la percepción de ver las cosas. Aquí tenemos a nuestra compañera Angie Semilla, Chelsea Fernández, Andrea Cabrera. Empezaremos con nuestra compañera Andrea que nos va a hablar un poco sobre la percepción. Ok, yo les voy a hablar un poco de la percepción. Es el acto de interpretación de un estímulo recibido por nuestro cerebro. Después de esta definición vamos a darle paso a la información que tenemos para ustedes. Ok, el audio. Los sonidos los percibimos a través del oído. El oído transforma las vibraciones exteriores en impulsos nerviosos que envía desde el cerebro. Por su avanzada complejidad, el oído es además un órgano que permite actuar en el sentido de equilibrio, siendo una referencia que nos ayuda a caminar sin caernos. La visión es la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que alcanza el oído. Nos permite distinguir la belleza de la naturaleza, colores, distancias, formas y espacios. La visión o el sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales de los humanos. Casi el 50% del cerebro se dedica al procesamiento visual. Vemos constantemente todo el día y aunque parpadeamos, nuestra mente rellena ese hueco. De manera que experimentamos una imagen constante. La vista proporciona mucha información al cerebro que nos estimula sentir muchas sensaciones y percepciones. Ok, yo les voy a dejar con mi compañera Chelsea. Yo les voy a hablar sobre el tacto. El tacto es el sentido... Yo les voy a hablar sobre el tacto. El sentido del tacto es aquel que permite a los órganos percibir cualidades de los objetos como la presión, temperatura, si es algo áspero, suave y duro. El gusto. Otro sentido importante es el gusto que nos permite... Ay, no, yo no puedo. Es que me estorba la vista. El gusto. Otro sentido importante es el gusto, ya que nos permite percibir los sabores por medio del órgano que es la lengua. Este actúa por el contacto y las sustancias químicas salubles con la lengua. El ser humano es capaz de percibir amplios sabores como respuesta al combinarlos. Los estímulos, entre ellos la textura, la temperatura, también percibir sabores, agrio, dulce, salado y amargo. Continuaremos con nuestra compañera Angie que nos va a seguir explicando sobre el tema. Yo les voy a hablar sobre el olfato. El olfato es el... El sentido del olfato nos permite percibir los olores. La nariz es el primer órgano del olfato. Los nervios olfativos son también importantes para diferenciar el gusto de las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Es decir, muchas sensaciones que se perciben como sensaciones gustativas tienen su origen en el sentido del olfato. También es muy importante decir que las percepciones de los olores están muy relacionadas con la memoria. Con determinado aroma es capaz de evocar situaciones de la infancia, lugares, visitados o personas. Concluimos que los sentidos nos permiten percibir y transmitir la información a nuestro cerebro. No todas las personas tienen la misma percepción. De una misma cosa la diferencia recae en las experiencias que hemos vivido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que esa información les haya sido de útil. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.